Y bueno, una noticia importante, algo que ha ocurrido ayer en nuestra zona, se han entregado cinco viviendas del programa Erradicación de Vivienda Rancho, teníamos la posibilidad de dialogar con el Intendente de Salmi, en el lugar donde se llevó a cabo este acto de inauguración y entrega de llaves, Hugo Morales, esto ha sido. Era el momento esperado, no creo que para nosotros, sino para esta gente, que tanto la necesitaba, y sobre todo los habitantes de estas dos viviendas que estamos acá, que realmente son los que más necesitaban de forma urgente, de que nosotros le entregáramos la vivienda propia, para los efectos de que a partir de hoy creo que va a cambiar su estilo de vida. Así que por eso, como siempre se le dijo, esperemos que esto se las cuide. Es un trabajo con mucho esfuerzo que ha hecho, no solo con el aporte de la provincia, sino también, como dijimos ahí, nosotros a nivel municipal, es un gran aporte, un gran esfuerzo, tanto estas que son aquí en el Ocredo de Salmiente, como las que hay mucho en zona rural, y la verdad que por ahí, bueno, nos cuesta mucho poderlo Errad terminar estas viviendas con la calidad que nos es. Y la verdad que es muy contento y orgulloso. Por otro lado, y bueno, como siempre Salmiente, yo como dije, creo que son una de las últimas viviendas de las habitaciones de los santos aquí en Salmiente, porque, como ya mencionaba ahí, de Don Néstor Guillermo Moyano, que nos acompañó a partir del año 83, que él en sus tres periodos de gestión puso gran énfasis en la mejoramiento de calidad de vida de la gente y sobre todo en el mejoramiento de su unidad habitacional. Así que eso creo que hoy Salmiente sigue necesitando viviendas, porque hay gente que adquiere su vivienda y que quiere quedarse en otro pueblo. Así que el compromiso es haber cumplido con esta gente y con la jurisdicción de Vivienda Sancho y seguir trabajando y gestionando para mejorar la calidad de vida de otras familias, como así también el sueño de la vivienda propia. La información de Hugo Morales, intendente de Salmiento, el acto contó que la presencia del legislador Carlos Ciprián y representando el programa de actividades del gobierno en el norte de Córdoba, estuvo presente Alfredo Altamira. No vamos a escuchar el testimonio de una de las felices poseedoras de estas viviendas dentro de la ciudad. Estoy contenta porque no te espero a esa casa, porque donde estábamos viviendo es de en este préstado, de tres suelos. Con mi... No hay una gracia donde ya no está, porque yo estoy preso. No te espero a veces yo. Estamos contentos, alegres, con mis hermanos y todos, con mi hija. ¿Qué solución? Y bueno, son dos varones, que son mis hermanos, y tengo tres chicos yo. De en él. Comienzan a traer ya los muebles, más allá que algunos muebles ya están acá adentro, ¿no? Sí, y hay algunos muebles acá, y bueno, y vamos a traer los huevos que tenemos, nomás, nosotros. Y bueno, y no sé si lo cambiamos hoy o mañana acá más. Sí. Tengo que ver todavía. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, era parte de lo que decía una de las felices, de las felices propietarias de estas viviendas de ranchos que se han entregado cinco en total en el día de ayer.